Música Amistades pocas, siempre necesitas la del río Vicente No soy caballito, tampoco soy alto, pero soy bonito Saludo a mi caballero y también a la del chaparrito Ese es un poco más cariño y ahora hay en la frontera El número uno, el hilo y el sello, que no se acelera Los padres hablan por esos regales, los abuelos ahora En el enfrentamiento soy una señora, vaya por su adora El número uno se enfrenté con bazooka, granada y pistola Son cosas que pasan aquí en la prisión en última hora Música 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 Música